50 cosas que he aprendido en 50 años 43 se te entrega un cuerpo para toda la vida así que más vale cuidarlo y creo que esto no necesita mucha más explicación toda pieza que se rompa aunque te la puedan reparar ya no va a quedar igual entonces cuidemos cuidemos la maquinaria cuidemos esta estructura que es la que nos permite hacer cosas vivir experimentar y cuidemos la